Es un evento bien bonito en el que tratamos de fomentar un consumo a la cultura del consumo de pescados y mariscos, que es una estrategia en beneficio de la comunidad. Productos como la sardina que vale 10 pesos el kilo, que te compras ahora con 10 pesos, calamar que puede estar entre los 18 o 20 pesos el kilo, que es una proteína muy barata, muy nutritiva, muy versátil, tenemos el día de hoy 44 platillos, todos completamente diferentes a los del año anterior y a los del año anterior y a los del año anterior, es decir, estamos siendo ya una serie de recetarios con los que hemos elaborado estos eventos, que ya tenemos un cúmulo de más o menos 100 recetas nuevas. La sardina es un manjar que antes estaba en la canasta básica de todos los mexicanos y bueno, en los últimos años poco conocida o utilizada en la canasta básica, pero bueno, Ensenada es, o fue una capital de la sardina y creo que ahora está dispuesto a retomarlo y a trabajar mucho por este producto. Traemos el queso clave, es un queso con sardina. Es este, ¿verdad? El queso de sardina. Un queso con sardina. Estos dos. Que es un queso feta con sardina y un queso... Ahí vamos a probarlo. Aquí mismo. Verás, ver. O aquí. Ahí está. Este es el queso con sardina. Feta, con sardina. Este es un queso normal. ¿Queso normal? Con sardina. Riquísimo. Riquísimo, ¿no? Sí, así es. Pues siempre asistimos a todos los festivales. Es el segundo festival que estamos aquí del calamar y la sardina y pues todo muy rico y muy agradable. Tenemos esta cuestión de que ahora se está dando esto de resaltar los productos marinos, está la industria del vino y ahora los quesos. Yo creo que es una combinación excelente. Los invitamos para que participen, para que apoyen la economía local y para que se diviertan aquí con la gente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estamos muy contentos porque fue una edición muy exitosa donde tuvimos la visita de muchos ciudadanos encenadenses y también de Mexicali y de distintas partes de aquí del estado. Fue un evento muy bonito. El evento, el evento de la Feria de la Sardina y el Día del Calamar en su edición 2012 contó con el apoyo de aproximadamente 100 participantes de nivel medio superior y superior en el grupo del staff. Se recibieron 40 stands de prestación de platillos y alrededor de 20 que tenían cuestiones adicionales como venta de aretes, venta de artesanías. Solamente agradecer a la gente que asistió al evento. Consideramos que fue un evento de mucho realce, que año tras año tiene más convocatoria. Y una de las ideas principales es eso, mantener esa convocatoria, que la feria se haga una feria de tradición, que vaya creciendo año con año, que la gente se siente identificada con esta feria que es para la ciudadanía encenada. Y que logremos captar, como esta edición pasada, todos esos focos que nos hagan y nos llegan llevando a tener un festival exitoso. Este es un evento muy incluyente en el que los empresarios pesqueros que nos dedicamos al calamar queremos ofrecer este producto a toda la comunidad, que conozcan las bondades nutricionales y la belleza de la gastronomía de lo que es el calamar. Tuvimos una participación promedio de unas 8 mil personas en el lapso de todo el día, desde las 12 que empezó hasta las 9 y media que terminó. Y fue un evento muy bonito, muy satisfactorio. Reconocemos y agradecemos el apoyo de las autoridades que nos apoyaron y el liderazgo de los sistemas producto calamar y sardina de Baja California. La gente nos pide mucho ahora a los recetarios porque queda encantada con las recetas que estamos dando, además de los premios de 3 mil dólares que damos para la parte de sardina y mil dólares para la parte de calamar. Y los esperamos el próximo año con las fuerzas abiertas. No me queda más que agradecer a todos los participantes y esperarlos en el próximo evento del 2013, que sin duda será un reto llegar y superar las expectativas de este 2012. Muchas gracias a todos y gracias a los que asistieron. Esperemos que el año que entra, pues en lugar de, calculamos como dije antes, de 6 mil, 8 mil personas que nos visitaron en este evento. Esperamos que para el quinto año de la sardina y el tercero del calamar, pues nos visiten 10 mil personas. Y bueno, pues que este evento sea un evento tradicional encenadense, pegadito al mar, con el sonido de las olas y degustando muchos platillos, tanto de calamar como de sardina. ¡Gracias!